¡Eso! ¿Qué tal gente? Bienvenidos, muy buenas, un poco tarde, pero aquí estamos, 11 y media de la mañana, al menos en el juego, porque aquí es súper tarde ya. Día 55 y mañana día 56 se viene la horda, es verdad que irse preparando, digo yo, ¿no? Y más cosillas que queríamos hacer hoy, porque me he traído la lista, y tengo aquí la lista con todo lo que quiero hacer hoy, que son un montón de cosas, y que no van a dar tiempo a hacer todas ni de coña, ¿vale? Porque queríamos camión, queríamos montar un puente por aquí atrás para lo de la mina, cuando tengamos el camión, evidentemente. Me quieren hacer bloques también para poder hacer un muro alrededor de casa, y los bloques de reclamo, por cierto, que eso debería ir mirándolo ya, de hecho. Sobre todo para el hospital, ¿no? Que va a ser una zona de las... Eh... Claim. Sí, leyenda, ¿qué tal tío? Bienvenido. Y hierro forjado, hostia, son caros en hierro forjado, ¿eh? Hay que minar fuerte, hay que minar muy fuerte, porque es que de verdad que piden a tupe a los cabrones. Vale, pues lo hago todo, ¿no? 60 porque piden bastante, así que sí. Y lo suyo sería ir a minar. Vamos a ir a minar, vamos a sacar más hierro de la mina como nunca. Como nunca fundador. A ver, vamos a dejar esto aquí, por ejemplo. El hierro este que hemos querido utilizar aquí también. Las fichillas. Y ya está, ¿no? Yo creo que quizá esto fuera también. Me bajo esto aquí. Y ya está, es verdad que me llevo mucho peso, pero bueno, no es mucho problema tampoco. Vamos a reparar aquí a nuestro amigo el atornillador. A ver, si el 275 es poco combustible, ¿eh? Bueno, ¿qué tal vas, leyenda, tío? ¿Qué tal todo? Aquí tenemos cuerdas, esto lo voy a dejar también colocado en el cofre, que luego me lo piden para los... Las meses y tal, cuando las quiero mejorar y no tengo. Y aquí vamos a 6 minutos, 28, ¿ahí te has hecho alguno? 24. Vale, tenemos otro airdrop, eso siempre está bien. Aunque, bueno, el otro día se nos tocó algo interesante. Lucas, ¿qué tal, tío? ¿Te despertaste? Dos veces solamente. Y no estoy seguro de haberme despertado todavía. Más o menos. Algo así, algo así. Pero esa noche con el Coral Exiles, madre mía, qué vicio, tíos. No os vicieis tanto, no es nada bueno. Me duelen los ojos muchísimo de estar delante de la pantalla. Bueno, voy a pillar... ¡Hostia mía, qué guapo! Voy a pillar el airdrop y me voy a ir a minar. Vamos a hacer las dos cosas. Voy a coger los... ¿Cómo se dice? Los colirios, no. Se dice destruir rocas. Vale, para despertarse. Sí, es verdad que está alto, ¿eh? Debería cambiarle un poquito la altura del volumen. Porque sí, de verdad que es desafiante para el tímpano. ¿Puraría que tú? ¿Sólo tú? ¿Purgo darías? Hay muy poco, ¿eh? Hay muy poco, tío. Voy a pillar un café y a ver cómo se hace el café. Recetas. Café. Un agua normal y ya está. Y se puede hacer con aguas de este tipo, ¿no? Porque esto, bueno, esta es agua súper buena. Se puede hacer con estas también. No, pero las otras que las necesito para los pegamentos, tío. Tengo un montón, pero las... Ah, bueno, pero son diferentes. Claro, bien, bien, bien. Me gusta. Hostia, basta, ¿eh? Está, Julie. No me voy a despertar más de lo que ya me he despertado. Creo que me he despertado ya para todo el día. Que va a durar hasta las nueve. Exijo una disculpa que ayer me echaste la culpa de tu muerte. Es que vas con todo a la boca siempre. Ja, ja. Ja, ja. Es verdad que... No, 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 no. Bueno, sí te he hecho la culpa en parte. Pero lo que dije fue la maldición, ¿no? Es que yo soy de profesión autocumplida, tío. Entonces, si me dices, no te mueras cuando no esté. Yo ya veo osos polares por todas partes, ¿vale? Y ya está. No pienses en los osos polares. Y los veo por todas partes. Y fue profesión autocumplida. No fue culpa tuya, fue culpa mía, pero por eso, precisamente. A ver qué tienes. Dámelo todo. Bueno, mira, bien, ¿no? Recetilla, que esto nos viene muy bien. Y luego vamos a abrir la cajita y vamos a vender, básicamente. Vale. Me lo pido. Me voy a ir a la mina. Vamos a pillar... Hostia, mira, un irradiado en plan todo gratis, ¿eh? Una criatura irradiada, chaval. Corre, corre, que ya llegas, corre. Está que pierde el bus el tío. Ya. Exactamente. Exactamente, Lucas, exactamente. Fui muy a lo loco. Y pasó lo que tenía que pasar. No podía haber pasado otra cosa. Pero bueno. Mina de hierro, gente. Mina de hierro. Cuidado que te chocas. Aquí está. Vamos a llevarnos un poquito, como todos los días que venimos. Vale. 750 de combustible. Alta. Bien. Y por aquí debería de haber... Una vetilla. Vale, sí, esta de aquí. Pero primero vamos a ir abriendo. Mierda. Ese, Gerarius, ¿qué tal, tío? Yuli, muy buenas. Bienvenidos. A ver, píllate esto también. Creo que por aquí hay hierro. Y ya lo hemos estado viendo. Vale. Es que lo suyo sería ir subiendo un poquito, ¿eh? Para no perdernos toda la beta de arriba. Pero bueno. Ya sabemos que aquí van a venir las chillonas. Estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Ahí está. Vale, voy a pedir un poquito de stamina al niño Jesús. Por favor, dame stamina. Que no hay en este juego. A ver. Dame esto. Usar. Y dame esto. Usar. Es para el streamear, que no tengo buen wifi y ya voy con 15 horas detrás. ¡Ese ha dado tacón! ¡Bienvenido, tío! No puedo. Si tengo tiempo, no puedo. Me lo paso demasiado bien. A ver, sube. Ahí está. Por cierto, ¿cómo más balas? Pocas. Pocas balas, ¿eh? Pocas balas. Pensé que tenía alguna más. No he mirado tarde. Pero bueno. Mata bastante bien. Así que en principio no debería ser un super problema. Un problema sí, pero no un super problema. Curaría que había habido a la peña aquí, pero no hay nadie. A ver. Píllate esto. Vamos a ir repasando la mitad por aquí. No, no. No, sí. No lo sé. Yo voy para arriba. Voy a dejar aquí cargamento, que ya voy bastante petado. Come un poquito, pues acaso. Que me veo jodido y... Me quiero estarlo. Oh. Suena, 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 suena. No te veo. Espera, ¿por qué no estás estudiando ahora? Ha chillado de muerta, chaval. Qué hija de puta. Nos vamos a dejar el hierro. Que va a venir todo el mundo. Bueno, ha chillado de muerta, pero no sé si ha llamado a la peña, porque tiene pinta de que no está viniendo nadie, ¿no? A lo mejor no me voy para casa ni nada. Mira, hay otra. Corre. No se mueren, ¿eh? ¿Cómo aguantan? Es que son esponjillas, tío. Ya está. Ir recopinando el tiro de... Sí. A ver, el móvil es complicado, es verdad, para hacer streamers. Sobre todo eso, cuando dices tú que no tienes wifi ni tal. Pero bueno, la semana que viene voy a estar bastante menos, ¿eh? Así que puedes aprovechar la semana que viene para ponerte al día con los streams si te apetece. Vale. Seguro que hay otras. Siempre vienen tres, pero no lo he visto, tío. No sé, no lo he visto. Voy para abajo. Vamos a seguir pillando. Vamos a aprovechar que tenemos, pues eso, los minutillos del... Del destruir rocas y que vamos a pillar bastante mineral por aquí. Luego nos daremos vueltas y tal para poder llevarlo a casa, pero eso no es problema. Pállate, tío. Es que qué ruido hace esto, ¿eh? Es increíble cómo suena. Va. Tía, eh. Cuidado a la cantidad de hierro que hay en esta mina. En esta parte de la mina hay muchísimo, ¿eh? O sea, no dejamos de pillar vetas y no deja de haber esas nuevas zonas donde pillar un montón de metal, ¿eh? Es una pena que estés tan cerca de la superficie, pero es increíble la cantidad que pillamos. Yo creo que es un buen momento para volver a subir y llevarse todo a la cajita. Vale. Noventa y dos balas tengo, básicamente. Tengo esas dos que voy a recargar en cuanto gaste y me quede 87. A ver, no, perdón. Me iba a ir para casa, pero mejor no. Mejor dejo todo esto y seguimos minando. Y yo nada, mírala. De puta, cómo sabía que ibas a estar por aquí dando vueltas. Y más no te puedo dar de aquí porque está la loma. Qué pena no ver el numerito de haber conseguido la experiencia del zombi cuando estás apuntando, ¿eh? No sabes si lo has matado, no tienes que quitar la mira, pero bueno. A ver, bájate por aquí. Joder, tío, no dejo de comer y no dejo de tener hambre, ¿eh? Es increíble. Es verdad que me como unos filetillos estos que no valen para nada, ¿sabes? Pero, joder, me como un montón. Nada, por aquí no hay nada, aquí. A ver si tan todavía que se está acabando, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Ahora me está costando más pillar el metal que antes, tío. A ver, sube por aquí y vamos a echar un ojo por esta zona. Ya está. Vamos a meter por aquí. Si me estoy metiendo. Me voy a llegar al fondo de la mina pillando metal hacia abajo. Solo en esta zona, es brutal. Es brutal. A ver, salta. Está todo muy enredado ahí, ¿eh? No sé, tío. No sé. Pero qué bien, ¿eh? Qué bien pillar. Qué bien. Me encanta. He ducho de metal y me encanta. Té, Malkud. Dale, va. ¿Cómo va a estar a tarde rica y a calorada? Hostia, sobre todo a calorada, chaval. Yo me estoy muriendo de calor hoy, ¿eh? Parece mentira. Había llegado el fresquito ya y ha sido... Ha sido una engañifa. A ver si puedo llegar así sin saltar demasiado. Es que no lo llevo ni de coña. Dos setenta y cuatro ya de peso, ¿eh? Vamos bien. Aquí ya no tengo más. Me vamos para arriba. Y... Bueno, no sé. Es que, claro, me quedan seis minutos para aprovechar el colirio y podría quedarme aquí en la mina un rato más. Es verdad que es un momentazo para hacer otra cosa, pero necesitamos el metal como ninguna otra cosa. Vale, 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 vale. Lo que me he super... Lleano de metal y lo voy con sobrepeso. Vale. Hay suerte y no hay nadie. Vale. Anda, no... Ah, porque está... Vale, está bloqueado. Mejor. ¿Dónde estás? Siempre está. O sea, estar tiene que estar. Siempre está. Lo que pasa es que no la veo. ¿No estará? Extraño. Esto es una aliada, ¿eh? Una pintita. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hijo de puta! ¿Por qué se ha soltado? ¡Ja! Sí, sí, a base de pintitas se te pasa el calor, pero te lleva el otro. Sí, chico, ¿el qué tal? Sí, más o menos. A ver. Estábamos muy cerquita de la superficie, ¿eh? Esto... Esto va a ser un fregado. Va a ser la última remesa ya de metal que vamos a coger, ¿eh? Quiero irme de aquí porque me tiene... Me tiene harto el sonido del martillo. ¡Vamos a coger! Ahí está, ahí está, ahí está. Automociones, que no puedes con tanto. Vámonos. Alta. ¿Qué te duele, tío? Si solo te ha hecho un poquito de daño en el tobillo, no te quejes tanto. Bueno, yo creo que me voy a ir tal y como voy. Y me voy a llevar lo que tengo. Bueno, quizá... Sí, bueno, da igual. Llevarme poco más con poco menos no se va a hacer. No le va a dar tiempo, así que me da igual. Pero bueno, vamos a dejar los metales y piedras, etc. ¿Cuánto es esto de peso? 400 y pico. Déjate la mitad y ponte esto. 3,76. Vámonos. Está súper alta esa música. Pero nos gusta a todos, ¿eh? A ver. ¿Te puedes mover? Mal. Bueno, vamos a dejar aquí parte del hierro. Muy poquito. En plan... Bueno, así mismo. Ahí estaría bien porque así ya saltas. Tengo 10 minutos de esguince, ¿eh? Y cuidado con saltar, correr, etc. Que me la monto. Pero bueno, tenemos que llegar prontine. Hacer bastantes plates de hierro. Eso nos va a venir bien para las granadas. Pero también nos va a venir bien para hacer los bloques de reclamo. Que son 50 por cada uno. Es muchísima cantidad de plates para cada bloque de reclamo. No, me quiero cuatro, ¿eh? Combustible. ¿Cómo se llama esa canción? Tocando... No, eh... Pasa el canutito. Se llama. Fabricar. Vale. No nos va a faltar combustible, ¿eh? Bueno, va a faltar. Entre comillas, ¿no? Porque yo sé que en madera creo que era. Bueno, no sé. Tengo estos de aquí. Y ya. Son pocos, me parece. 6 minutos, un minuto. Meterle ahí todo. Básicamente. 56, dices. Vale, a lo mejor no tanto, ¿eh? Quizá con 16 vas bien. Porque vamos a tener que subir un montón de hierro de aquí de la mina. Sí, sí, sí. Te sale de una, es cierto, ¿eh? O... Hay como se llama el... No sé si es una serie. Porque yo no lo he visto. El otro día lo dijiste y si no se... Se quedan las ratas o algo así. Toma ahí. No voy a bajar de 10 minutos, ¿eh? Mira, está a 9. ¡Hostia! Después del golpe y todo, ¿eh? Cuidado. Qué generosidad el 7 Days. Bueno, ya que puedes con más, vamos a ir a por más. Criando ratas. Eso es. ¿Y eso es una serie o es un grupo de música? Bueno, yo no tengo ni idea. No lo sé, la verdad. Ya que es un pavo de rojo que siempre sale igual vestido. Una serie. ¿Y es en plan malviviendo o no tiene humor? 3,51. 3,95. ¿Moriré? No. Para que te salga el... El dispo. Claro. Bueno, más una película, supongo. Ah, bueno. O sea que es una peliculilla, ¿no? Vale, vale. Yo no la conozco, la verdad. Pero es que como engancha, tío, la musiquilla, ¿eh? Me apetece todo el rato. Mierda, tío. Es que no puedo no saltar con cada cosa que hago porque, claro, necesito... Aquí voy a poner la escalera más abajo. Para por lo menos no saltar aquí. Necesito que se bajen esos minutos ya. Pero tú pon la escalera donde quieras. A mí me da igual. Yo la recojo después y ya está. No pasa nada. La mayoría de la rueda está muy buena. Sí, no sé. A mí me gusta eso. Luego las demás no me gustan tanto, ¿eh? Pero no está mal tampoco. Bueno, 14 te sobra de eso. Pero vamos. Te super sobra. Uña y carne, exactamente. Bueno, bueno, bueno. No te quejes tanto que no duele tanto. Vale. Perfecto, ¿eh? No le ha dolido ahí, ¿eh? Qué cabrón. Con cada calor. Bueno, estamos haciendo... Se supone bastante, bastante metal, ¿eh? Y aún así me da a mí la sensación de que no va a ser ni cerca de suficiente. No solo... Con cada calor. Yo pongo el cielo. No va a valer para nada lo que hemos... O sea, no para nada, pero es muy poquito, tío. A ver. 3, 4, 7 y 5, 11. Bueno, 5, 12, claro. 13, perfecto. Vale, tenemos este lingot. Que esto lo voy a guardar en... Bueno, ahora mismo, tal y como lo he cogido, me quedo en el sitio sin problemas, ¿eh? Porque no... El personaje no puede con el culo. Con tanto peso. A ver, vamos a pillar ahora sí los materiales. Vamos a dejarlo aquí en el cofre del metal. Ahí está. Y a ver. El otro día estuvimos mejorando mesas. Y vamos a por el repair kit de camión. El repair kit de camión es bastante caro. Tanto de fichas que tenemos que ir a por ellas, como de... Como de acero, creo que era lo que más me pedía. Mira. ¿Qué pasa? ¿No lo abres ahora? Entonces. Ah, bueno, esto, claro, se hace en la mesa de mecánica. Porque la recetilla, imagino que ya la tengo. Drac. Ah, no lo tengo tampoco. Bueno, da igual. La cosa es esto. Esto es muy caro. Fíjate, 100 plates de acero. Solo tengo 19. Tengo que empezar a hacer a tope. Todo lo demás lo tendríamos. Bueno, esto habría que farmearlo de las ruedas del suelo. Y de... Quizá las cajas. No sé si las cajas lo dan también. La villa rusa. Hostia. Qué puto nombre, chaval. Voy a hacerme 100, ¿no? Para que me sobren los 19 que tengo ahí. Y los use para poder fabricar. Vamos a hacer 100. Y ya está. Con esto vamos tirando de momento. Tres minutillos que van a tardar en hacerse. Es poquito. Vale. Otros 41. Esto lo vamos a dejar también aquí en el cofre. Una pregunta. Con los radiadores, aparte de lo de los coches, ¿qué se puede hacer? Recetas. Se puede hacer la modificación de supercarga de vehículos. Vale, pero... Esto no se puede scrapear de alguna manera. Vamos a dejarlo aquí dentro. Y convertirlo en superlatón. Que es lo que más necesito. No parece que haya radiadores, ¿verdad? Por ningún lado. ¿Lo metieron en la fragua? ¿Se puede meter en la fragua? ¿De dónde sale esto? El latón y de los bloquecitos. Fábricate. Y fábricate. Acepté la idea de que el hierro nunca alcanza para nada. Sí, sí, es verdad. Es que, fíjate. Y estamos todo el rato... Bueno, a ver. Yo no soy de minar mucho. Ya lo sabéis. Pero, a ver. Es bastante mineral, ¿no? Hemos sacado solo de una mina. Vamos a sacar casi 400 lingotes. Hostia, suena mucha cantidad de lingotes. 400 lingotes. Y no dan para nada, ¿eh? No dan para nada. Porque son todo el rato... Farming Simulator. Vale. Vale, luego esto. Sí, desguazar. ¿Cuánto es uno? Tres de latón. Parece poco, ¿no? Latón. Por uno de estos. Parece bastante, bastante poco. Vale, granadas. Vamos a ir juntando todo, más o menos. No corras. Ay, no corras, amigo. Vale. Bueno, no son muchas, ¿eh? Hay que hacerse más. Que es lo que me falta para poder hacer más. Faltarían ya las puntas de bala. Puntas de bala. Voy a 6 minutos, tío. Es que no avanza el tiempo. Cuando tienes una lesión, no avanza el tiempo. Fabricar. Y puntas de bala. No puedo fabricar puntas de bala. Ya me he quedado sin... Sin el lead. No. Lead ore y el lead normal. Este que no... Ni de coña. Bueno. De momento es lo que hay. 400 lingotes, son 200 placas de hierro y 100 de acero. Es que es verdad que no es nada, ¿eh? Es que no es nada. Fíjate. Vamos a hacernos aquí 100 de hierro forjado. Y esto de dos días de farmeo. O sea que no es nada. No es nada. A ver. Un segundito. Asli's Unstable. Quizá me pueda hacer... No. Porque me van a faltar 5 de hierro forjado. Mogollón. Mogollón. Venga. A tope. Vamos a seguir minando, gente. No nos queda otra. Es la idea. Es que no... No vamos a hacer nada, si no. Y no minamos, no hacemos nada. Y bueno, ya que tenemos hierro aquí fundiéndose, pues por lo menos aprovechamos el tiempo y sacamos cositas de la mina. Vamos a pillar otro de destruir rocas. Y pa'lante, pa'lante, pa'lante con eso. Tengo 5 todavía de rotura del pie porque se cayó ahí en la escalera. Que quizá debería poner toda la escalera completa para que no le dé el fallo. Y ya está. Voy a llevarme tres de estos y para allá vamos, gente. La mitad de la mitad. Sí, sí, sí. No... Para nada. No dura para nada. Venga. Llevo quizá un poquito más de combustible, si debería llevar. Voy a llevar una garrafilla más. Esta, por ejemplo, no... Yo creo que con eso voy a tener más que suficiente, eh. Tengo mil. Es que mil a lo mejor. Ir gastando esta, este, a ver si no luego no me quedan. Y voy sacando plagillas de cada uno. Para poder avanzar, eh. Porque si no... O sea, poder avanzar para poder tener que atimplar los vacíos para luego hacer gasolina. Porque me llevo las llenas porque no se me acaban. Pero claro. Luego me quedan todas esas que no sé qué hacer con ellas. ¿Ya tienes llena la mesa de... ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Pues estoy tan frustrado en mi playgame que no sé si empezar de nuevo. No sé que... Tengo la mesa de la... Que tienes hecho... O sea, que has petado tu cueva de mesas o como... Es que no entiendo. Baje, por favor, caballero. Ah, que yo tengo un montón de mesas y tal. Sí. A ver, bueno. Puedes empezar de nuevo si estás frustrado. Y eso te va a ayudar a descansar. Pero vas a llegar al mismo punto en el que estás ahora. Y que va lento ya. Sí, me he pispado tarde. Es que, hostia. Hoy es un mal día para mí, eh. Allí estaba cansado. Hoy... Hoy peor. No, pero... Pero... No pasa nada. Tú dale tiempo al juego. Que el juego te... Te dará cosillas. Es que el juego va lento, ¿vale? La partida del... Antes del Degasi va muy lenta. Entonces tienes que entender que vas a tardar en conseguir casi todo. Y no pasa nada, ¿vale? Es que es parte del juego. Del mod, vamos. Yo tengo todo... Tengo un montón de cosas. Pero bueno, yo también me hice una partida anterior a... Con vosotros. Que, bueno. Algo ayuda a saber por dónde ir. Y en qué casos, ¿sabes? Creo que todo esto, antes de hacer nada, voy a quitarle la arena. Me está agobiando muchísimo y no veo nada por dónde mirar. Y además cuando quiero avanzar no puedo. Tengo que ir saltando y tal. Así que, bueno. Como lo que me duele es el pie o la mano, podemos cavar aquí sin problemas sin hacernos daño. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Que tienes una base de desastre o cómo va? Mira, aquí hay bastante, bastante hierro, ¿eh? Quizá la mina vamos a intentar abrir también por este lado. Por este lado. ¿La habéis oído, no? Porque yo sí. El problema es que ahora si llama a alguien, va a llamar a todo el mundo. Y cuando llegue... Bueno, dentro de poco, que va a ser de noche... Se va a liar gordísima. Porque corren todos, no solo algunos. Quiero que aparezcas, ¿eh? Tiene un trailer vivo. ¡Hostia, qué guapo eso, ¿no? Está ahí, tío. Es que no me quiere acercar porque me va a ver ahí antes que... Que yo. Y va a chillar. Y va a llamar a todo el mundo. Pero no me queda otra. ¿Por qué no está viniendo? ¿Dónde está? Estará excavando algún hueco para llegar. Tía, puede ser, ¿eh? Bueno, no caben las mesas. Voy por encima de ellas. ¡Ostras, tío! De agobiada, ¿eh? De agobiada la base. Bueno, esta bien es diferente. Esta vez es interesante lo de tener algo viviendo en un trailer. No tiene sentido. Sería como... ¡Hostia, me he vuelto a caer! Está para abajo la cerda de ella. Mírala. ¡Qué hija de puta, tío! Yo sabía que la había oído, pero no sabía dónde estaba. Y estaba abajo. O sea, que ha spawneado ahí. Me voy a poner un bloque aquí de reclamo, tío. Porque no sé si ha spawneado en la tierra o qué coño ha pasado, pero... Esa tía me la ha liado. Me quiero mudar, pero está todo muy caro. Vale. Vamos a seguir quitando por aquí arenita. Cinco minutos, tío. Cuando me he caído me la he liado. Vamos a ver kills. Kills del melón. A ver, abro un poco por esta zona. Que quede despejado más o menos. Más o menos, ¿sabes? Tampoco queremos un campo de fútbol. Pero... Muy bien. Bueno, yo creo que más o menos está abierto. Vamos a quitar también un poquito de esto. Y a partir de aquí sí podemos trabajar a gusto. Vamos a quitar... Esto del inventario. Hacia el estómago. Y esto también. Voy a intentar no bajar mucho. Para mantener un poco el superficie plana que acabamos de hacer. Porque si no al final no ha servido para nada, ¿no? El metal manda. Tengo la partida ahora en... En... El nave. Y va de puta madre. Sí, yo cuando... Yo me he hecho una partida para probar cositas. Antes de... De hacerlas aquí. Y lo del camión y tal. Nomada, que no he jugado nada. Y me lo he hecho en el navegate. Y la verdad es que va bastante bien. Pero tampoco noto mucho la diferencia... De uno a otro, ¿eh? De... Me encanta tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Gracias por el follow. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hostia, ya es de noche, ¿eh? Ja, ja es de noche y yo flipando con la cantidad de peso que llevo encima. Que voy a tener que tirar a los lados de las carreras para poder sobrevivir. Que he pillado como un puto loco. Sin conocimiento ninguno. Bueno, ya está. Ya está. No queda otra gente. Es lo que hay. Porque es que... Solo así es como no me voy con sobrepeso. Casi con la barra llena, pero con... Y no el sobrepeso. Agárrate, que te agarres. ¡Que te agarres! Madre, Dios mío. ¿Cómo se...? No chilléis. Hombre, no chilléis. Que van a oír. Ja, ja, ja. Más o menos no me va a ir. 64 de RAM. ¿A dónde vas sin RAM? ¿Cómo llevas tanta RAM, tío? Si yo tengo 32 y va, esto queda a gusto. Bueno. Nada le voy a hacer, pero... Como veo que no viene peña. Igual que antes. Ha chillado, pero ha chillado de mentirijilla. Y no ha chillado mucho. Ahí hay otra, eh. No sé si la habéis visto, pero ahí hay otra. Mírala. No por eso un pavo. Lo he visto de blanco. Y me asustó un poco, pero no. Tengo que virtualizar el trabajo. Tengo que virtualizar para el trabajo. Nunca uso menos de 40 o de 45 de... Hostia. Pues... Hostia, sí que te piden, ¿no? Es muy bestia eso. ¿Y qué es eso de virtualizar? A todo esto. Y yo con mis 16. Y irás de puta madre también con 16. Que luego depende de lo que... Para lo que lo usas, ¿no? A ver si lo utilizas para el trabajo y tal. Y... Bueno, pues lo que dice Lucas, ¿no? Lo de lo que se ha visto de traumatizar. Que no tengo ni idea. Aquí no hay virtuales para los entornos... Ah, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Claro, todo eso. ¿Os acordáis cuando dije... Voy a intentar mantener todo esto plano? Mentira. Era todo mentira. Era un engaño para que lo apoyéis... Porque yo en realidad lo que iba a hacer... Iba a seguir la beta como siempre hago. Y que la mina se haga ya sola. Quieto, quieto, quieto. Que me destruyes. No has venido solo, ¿verdad? Estoy para abajo, anda. No, pero tú solo, tú solo. Yo me quedo aquí arriba, ¿vale? No me puedo enganchar, tío. Por lo que sea, no... El personaje elige lo que quiera hacer y ya está. A 10 segundos que me quedaban, ¿eh? 8 todavía. Es normal que el juego, por lo que sea, me lo ha respetado y no me... Y no me ha sumado condición, ¿eh? Que os oigo, tío. Pero luego os quedáis como huevos. Ahí metidos en la... Claro, es que... A ver, cualquiera viene por aquí. En lo menudo sitio, chaval. Se caen todos a esta zona. Aquí. Y se quedan ahí abajo como idiotas. A ver, me vuelvo a caer yo. No sé dónde están. Creo que están justo encima, ¿eh? Pero ya tienes para horas de vicios y... Es complicado. Sí, es complicado. Es complicado. Sí, sí, es que es eso. Que quieres hacerlo bonito y... ¡Ay, qué hija de puta eres! Quieres hacerlo bonito, pero no sucede. Eso sí va a ser un problema, ¿eh? Lo de la chillona esa sí va a ser un problema. Porque se haya traído todo lo malo. Cachillas, hombre. Sí, ya está muerta. Ahí hay otra. No, ¿qué coño es eso? Esto fue mi escalera. ¡Hala! ¡Qué putada! Allá abajo hay más gentuza. Hostia, esto... No salimos de aquí, ¿eh? Tengo que pillar escaleras de abajo porque de aquí no salimos ya. ¡Oh! ¡Adiós! Tú y tu loot. No hay nadie arriba. Están todos por aquí pegándonos a lo que. Vamos a ir bajando y a pillar escaleras de abajo para poder salir de la mina porque si no, ni de coña. Ahí, las pillaremos alternativas que ya sabemos que si no, no vamos a salir de abajo si nos caemos. ¡Venga! ¿Cómo caen, chaval? ¿Qué hostia pegan? A ver, pídate esta por ahí. No. ¿Cómo? ¿Se ha roto una gratis? No estaba sujeta en la parte, estaba sujeta por el bloque. ¡Qué raro! A ver, vamos a ponernos una por aquí. Ahí está. Con esto. Vale, a ver. Que a mí me lo explique el juego porque si no, no lo voy a entender. Vale, esta no es... Por lo que sea, no se puede agarrar ahí en ese... Vale, vale, vale. O sea, qué extraño, ¿eh? Claro, ya está. Ya me quedo sin escaleras, claro. Evidentemente. ¡Uy! Bueno. Da igual. Vamos a tener que hacerlo de otra manera porque... Si no, no va a... No va a funcionar. Conce una empanada y quería... Y le quería gratis y la mujer dijo que no era gratis y el tío le dijo que iba a costar. Hostia. No, no lo he visto. Suena todo muy raro. No lo puedo coger. Esta sí. Claro, ojalá no. Ojalá, pero no. Eso no va a suceder. Eso es lo que me gustaría a mí que sucediese. Pero no va a suceder. No es sin vergüenza. Sí, pero da igual, ¿no? Porque si... Aunque sea por hacerle publicidad, te da lo mismo. Porque si no has hecho un contrato, por mucho que digas, te da lo mismo. Ya puedes decir misa. Al final nos va a tocar salir cavando, gente. Porque de aquí no salgo yo como estamos aquí ahora mismo. Ahí no llego yo ni de blast. Voy a intentar hacerlo desde esta zona. Ahora. Y aquí hay que venirse con bloques porque si no, no... Pues lo que os digo, no. Ni de coña. Vámonos con lo que tengo. Voy a pillar metal en vez de piedras y tal. 430. Estuve sobrecargado, pero claro, la moto puede. 517. 400, ahí está. Vámonos. Bien. Vamos a dejar también aquí parte del material. Perfecto. Lo de los esteroides es un gustazo, ¿eh? Cuando te hace falta el peso, es un disfrute de la hostia. La cosa es el agua, ¿no? Que baja súper rápido. Pero bueno. Espera, esto es aquí ya. Voy a poner... Así más o menos. Vamos a ir haciendo Iron Angot. 308 minutos, 9 minutos para fundir. Bien. Y nos quedan un montón más todavía. Nada, eso no funciona así. Ojalá, ¿verdad? Pero no, no funciona así. No, 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 no. Bueno. Seguimos, ¿no? Digo yo. Haciendo un poquito de minería. Te voy a cobrar 2.500 euros por la publicidad, mujer. ¿Y en qué parte del contrato pone eso? Ah, que no hay. Claro, exactamente. Y que si vienes libremente y no te he llamado, si quieres hacer publicidad, vale, muy bien. Me parece... Me parece estupendo. Pero... Bueno, pues tú sabrás lo que quieres hacer. A mí déjame en paz. Claro. Nadie te ha llamado. Cuidamos al cut que te ponen las dos cosas, ¿eh? Te ponen un plato de macarrones y te dan la pasta y la comida al mismo tiempo. Capín, págame luego lo que quieras. Exacto, eh. Sí, sí. A la gente le echa mucho morro, pero no sale bien. Sale... Que puedes quedar en el vídeo de alguna manera... ¿Dónde lo he puesto? Aquí. Puedes quedar en el vídeo de una u otra manera, pero vamos. La vida real... Se pasa por encima casi siempre. A ver, creo que voy a hacer así. Vamos a ponerlo todo ahí. Fabricar 800. Vale. 21 segunditos. Bueno, 21 minutos. Ojalá segundos, ¿sabes? Pero no. Ahí está. Jorge, te ames bienvenido, tío. Gracias por el flow. Vale. Vamos a llevarnos esto de aquí. Espera. Espera. ¿Te puedes recargar tú? A ver si aprovecho ya... Alguna o por lo menos queda vacía. Una de ellas. Que tengo tres, tío. Tengo tres y ninguna de ellas... Bueno, una. Una ya... Qué pena no poder verter una en otra, ¿verdad? Nada, no se puede. Ojalá. Pero no se puede. Y las vas ahí más o menos... No coleccionando, ¿no? Porque colecciono migajas. Sí, sí. Hay gente que tiene morro más que espalda. Vale, ya está. Ya tengo dos cantimploras vacías para poder hacer más gasolina. Que, por cierto, quizá... No sé cuánto hay ahí de gasolina hecha. Que creo que es muchísima. Pero se puede ir haciendo más, ¿eh? Tengo bastante. No, no es mucha, ¿vale? Pero es bastante. Vamos a hacer un par más. Me faltaría, ¿qué? Combustible, ¿no? Ya, mira. Esta fue la idea de Lucas, chaval. Es de Lucas. Le dejar ahí haciendo esto para que no... Para que no se llenase. Lo guardaremos por aquí. Que es para hacer el agua. Y aquí nos faltaría combustible, hemos quedado, ¿no? Vamos a pillar uno de estos. Bueno, pillamos todo y ya veremos. Pues hacer 11, ¿no? Hazte 4. Con 4 me basta. Es que, fíjate, no es nada. Con 40 segundos, ¿eh? Qué asco, tío, Alex. Sí que es verdad que te puede caer de una, ¿eh? Evidentemente. Te puede caer ahí todo el gargajo en la hamburguesa, ¿no? Que es la típica. Ya tenemos bastante... Bueno, vamos acumulando bastante metal. Vale, vamos a gastar ahora mismo. Pero 648 yo creo que es la mayor cantidad de lingotes que hemos visto nunca en esta partida, ¿eh? Quizá habría que ir a por lead también para tener... Para poder hacer las balas, sobre todo. O sea que vamos a seguir mirando a tope, ¿eh? Hostia, no pensé yo que fuera el día de minería. Pues tengo muchas cosas por ahí, pero claro. Si quiero hacer cosas necesito los materiales. Y claro, no hay otra manera. Y otros 760 que nos vamos a hacer, ¿eh? Y esto te lo cuenta que no es nada. Que en acero se convierte en nada. Puedo hacer 41. Háztelos. Háztelos. Aquí me voy a hacer también algo de acero. ¿Cuántos tope de acero? 300. Fabricar. Y sí, es que es necesario. Son otros 8 minutos. Conta ahí. Ah, mira. Faltan dos. Ahí está. Me voy que muero de hambre. Los veo de vuelta. Bueno, Marcut, que aproveche, tío. Gracias por pasarte. A ver. Hazte... ¿Cuántos puedes hacerte? Tres. Tengo uno ya. No sé. A lo mejor tres es una pasada, ¿eh? A lo mejor tres es un montón. No, no sé. Es que quiero poner... Quiero que quede toda la casa rodeada, ¿sabes? Y para eso necesito cuatro, evidentemente. Porque son cuatro esquinas. Y no los voy a poner en las esquinas. Sino que los voy a poner dentro de casa. Pero que llegue lo que es el margen del cuadrado. El área de efecto. Que llegue justo al muro. O por dentro del muro. Mejor dicho. Pero, hostia, es muy caro, ¿eh? Es muy caro, tío. Y luego me gustaría poner uno en cada... En las minas. Porque no quiero que spawnen cerquita de la mina tampoco. Aunque bueno, nos da juego, ¿verdad? No lo sé. Yo estoy farmando a Arcillo como un villano. Para dejar más hacia toda la base con bloques de ladrillo. Claro, exactamente. Bueno, yo la base ya la... Ayer la... La pusimos toda a tope ya. Está de hormigón. De hecho, la base de toda la parte de abajo es de hormigón. Pero me gustaría hacer los muros. Hostia, luego. Te mueres de sed y de hambre. Pero cosa fina, ¿eh? ¿Cuánto daba de sed? 78. Es muchísimo, ¿eh? Eso está muy bien. Y este da 20. ¿Qué ves de esto? Que además sí me sobra la botella. Y la... Y la dejo en su sitio. Fuera. Fuera. Yo los pondría afuera, enterrados. Uno en cada esquina. ¿Sabes qué pasa, Lucas? Que... Voy a coger uno. Y voy a enseñároslo. Porque creo que es la mejor manera de verlo. De hecho, espérate. Porque esto es la mesa. Vamos a ver si me puedo hacer yo... Brick. ¿Cómo es el bloque este de...? ¿De madera? O sea, de madera de... Sí, de madera, ¿no? El bloque de toda la vida. No sé cómo se llama. ¿Dónde estás? Este. Wood frames. Wood frames no tiene pinta de ser, ¿eh? No sé cómo se llama. No, bueno, pusiste de hormigón en el perímetro. Yo ya estoy dejando maciza comple... Ah, vale, 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 vale. Maciza de todo lo de abajo lleno de... Hostia, macizo. Vale, hostia. Es mucho eso, ¿eh? Yo solo he hecho el perímetro. No creo que sea necesario más. ¿Cómo se llama este bloque, tío? ¿Por qué se me ha ido a mí la olla? No sé cómo se llama el bloque de esto que tenemos puesto con el que hacemos la escalera y tal. Esto es de aquí. ¿Cómo te llamas? Wood frames. Es wood frame. O sea, esto es wood. No pensé que lo fueran a llamar madera. Es aglomerado, pero madera desde luego no es. Wood frame. A ver. ¿Cuántos te puedes hacer? 157. Hazte 30. Me llamo Manué. ¡Manué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se julean. Bienvenido, tío. Muy buenas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, sería maravilloso que me contestase así. Lo que me asustaría un poco, pero no importa. Merecería la pena al máximo. ¡Ja, ja, ja, ja! Joder, sería maravilloso que me lo dijera. De verdad, ¿eh? Vale, creo que no he hecho ya tengo suficiente para lo que quiero hacer. Que es tenerlos en el inventario, básicamente. Salo un momento. Por aquí bien hueco. Y salto y avanzo. Entro. Vale, perfecto. Bien, yo creo que desde aquí lo vamos a ver mejor. Mirad. Lo que yo quería era ponerlo de manera que el bloque quedase más o menos en la esquinita, ¿vale? Es que no se ve bien porque está el bloque justo en el puto medio. Pero que quede ahí. Esa sería la posición perfecta de cada uno de los bloques. Cogiendo solo la esquina por dentro del muro. Porque lo que yo quiero es que haya zombies alrededor, evidentemente. Lo podría poner en la esquina y que no hubiera ni Cristo, ¿vale? Pero prefiero que haya. La verdad es que prefiero que haya. Entonces, porque si hago el muro es porque quiero que tenga un sentido, tener que repararlo, que los zombies vengan a hacer daño, ¿no? Y esta es la manera. Ponerlo por estas zonas y que el bloque ocupe justo eso que veis. Está en cada uno de los laterales, ¿eh? En cada uno de los laterales. Aquí pondríamos lo mismo. Ponerlo aquí cerquita, en el borde. A ver dónde... Aquí es, ¿no? Ahí un poquito más para atrás. Ahí. Y que hiciera justo lo que es el perímetro cada uno de los bloques. Yo creo que sí es la manera, tío. Para que funcione el muro, tenga un sentido y al mismo tiempo no spawne en zombies cerca de casa. Cerca, en casa. A ver, entrar por el tejado no es la idea. A ver, vamos a dejar esto así. Vamos a dejar el bloque de reclamo aquí puesto. Aunque me lo podía llevar a la mina ya. Ahí está. Vale, un segundito, gente. Vengo en nada. Un minutillo. Vengo en nada. Vengo en nada. Ahí estamos. Bueno, pues sigamos. Vamos a darle cañita. ¿Qué hora es? Las 4 de la mañana acaba de amanecer. Perfecto. Por aquí tenemos bastantes bloques de acero ya hechos. Vamos a dejar el acero por aquí. Mucho de lo que se está haciendo, pero tiene todo... Y perfecto, vale, guay. Por si acaso, ¿no? Para que nos den los minutos. Pues, ¿qué podemos ir haciendo? Porque ya minar... Bueno, quizá las puntas de bala, ¿no? Puntas de bala sí tengo que minar, así que... No tengo todavía el colirio afectándome, así que vamos a llevarnos un poco más de colirio. Nos vamos a ir a por el lid, que es importante. Vamos a dejar esto un poco reparado también. Y gasolina. Y nos vamos a por el lid, por el plomo, evidentemente, para sacar las puntas de bala. Cógete esto. Y ya está. Vamos para allá. Café llevo encima, ¿no? Sí, dos. Luego también nos iremos... Hoy ya es día de horda, ya es día 56. Ya son... Bueno, a las 8 no nos lo dirá. Así que habrá que ir a mirar el hospital a ver cómo está para poder hacer la horda. Porque no me estoy centrando mucho en las hordas en esta... En una base anti-hordas. O sea, que habrá que mirar el hospital. Que es, en principio, va a ser muy parecida a como lo hicimos la última vez. Iremos a buscar los problemas en caso de que no vengan. Aunque vendrán. El otro día no vinieron demoledores. Lo temo. Que vengan. Pero bueno. Ya lo iremos viendo cómo va lo de los demoledores. Bien. Yo creo que esto... Vamos a tomárnoslo directamente. Y a ti también. Ahí está. Ya tengo 11 minutos... No, 11 minutos. No tengo 15 minutos todavía de... Baja, baja. Ahí está. De las vitaminas del poder. Estamos bajando bastante. Habrá que tener cuidado por si acaso de poder salir y tal. Ojo hoy con saltar en la horda que si hay demoledores estás muerto. Sí, sí, sí. Hoy va a ser complicado, ¿eh? Hoy va a ser complicado lo de tirarnos ahí a ver si... A ver qué pasa en plan a la aventura. Hombre, la última vez me tiré porque vi lo que había, ¿no? Que no había zombies así ultrapoderosos como pueden ser los demoledores. Pero sí, sí. Hay que tener cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si nos va a dar tiempo, tío. Porque tengo que encargarme de un par de cosillas para esta noche y para mañana. Y tengo que cerrar a las 9 justo. O un poquito antes, quizá. Y no me va a dar... No sé si me va a dar tiempo. Yo pensé que tocaba el día 55, lo medí mal. No sé por qué pensé en 55. Lo tenía metido en la cabeza. Pensé que la horda ya tenía que haber sido. Bueno, voy a pillar un mini más. Ahí está. Bueno, un poquito. A ver, me deja. 96, 90... Ahí está, ya está. Que voy... Ya voy con sobrepeso. Voy a quitar un poco esto así. Bueno, aquí puedo poner escalera entonces. Más o menos, ¿no? A ver, 1, 2, 3... Esto ya no me va a dejar. Ahí está. ¿Cuánto llevo? 397. Bueno, para la moto, perfecto. No hay problema. Las motos son 500. Como Dios. Ven. Uy, para acá. Que me iba la misión como si fuera mi casa y no. Yo creo que con esto ya vamos a tener para bastantes puntas de bala, pero se acaban súper rápido las puntas de bala. Es increíble. El otro día que nos hicimos mil y pico y ya han volado, ¿eh? Ya han volado. Y no aparecen tantas, la verdad, a la hora de... De ir a ir radiado, por ejemplo. Es bestial. Casi saltas. Vamos. Vamos. Vamos a hacer unos lingotitos. Doscientos cuarenta y tres... Doscientos treinta y cuatro, perdón. Está bien. Vamos a ponerle aquí otros cinco minutos. Que llegue aquí a trece. Está todo. Vale. Bueno, no va mal, ¿eh? No va mal. Voy notando la falta de alguna mesa más, ¿eh? Bueno, los crafteos así... Como no va a subir en tiempo, o sea, no va a reducir la cantidad de tiempo que necesito para craftear, pues hacer dos. Pero vamos, eso ya va a ser en un futuro, ¿no? Yo he ido al PFAB del Pop and Pills con ochocientas balas y he salido con ciento cincuenta. No renta. Ya. Sí, sí, sí. Es increíble, tío. La cantidad de municillón que se gasta es muy bestial. Pero es que esto lo voy a necesitar y necesito ir a scrapear y tal. Bueno, pues... Hackers. Y a pillar, ¿eh? Esto vamos a repararlo un poco antes de que se abri por si acaso. Quizá también. Bueno, me da igual, ¿no? Repararlo ahora que repararlo después me va a dar igual. Lo voy a reparar ya. Ya tengo al perro ahí ladrando, no sé si lo veis. No lo creo. El tema con las balas termina siendo el latón. Vas a tener que elegir qué munición no usar y scrapearla. Sí, yo lo que suelo hacer es comprar muchísimo latón. Comprar a tope, gastar en cartuchos, gastar en latón. Y de esa manera voy sacando un poco más de ladón. Pero es verdad que está muy complicado, ¿eh? Oye, ¿el Hackers me renta para estas ruedas? Para pillar aquí el scrap rubber. ¿O no me renta? Porque esto como no es con la llave inglesa, lo mismo no me da nada. Y lo que me está dando, por ejemplo, es lo de minar. No lo sé, no tengo ni idea. Vale, voy a ser pillando rueditas. Aquí hay otra. Necesito, no sé cuánto necesito, pero es un montón. Voy a mirar lo del track. Track, track, track. Vamos a poner esto. Necesito 360, ¿vale? Es muchísima cantidad. Voy a darme una vueltita. No, vale. No me lo tomo. Porque además no voy a scrapear coches en principio. Me llevo la herramienta por lo que pudiera pasar, ¿no? Pero en principio no la voy a utilizar. Esto... Vaya, no hay ni un neumático aquí, tío. Vaya. A ver, hemos pillado un montón así nada más salir, pero... Ahora han desaparecido todos. Voy a ir con la moto a otro sitio, a ver si pillo más. El atón se saca de los pomos de las puertas y de los radiadores y de poco más. Claro, exactamente. Yo por eso tengo bastantes radiadores, ¿no? No he pillado todos los que podía haber pillado. Pero... Pero tengo bastantes. Por eso preguntaba antes lo del scrap de radiadores que... Me parecía raro que... Que diera tan poquito, por ejemplo, de las llaves de paso de los... Coño, este... No estaba aquí antes. No lo he visto. Pero sí, sí. Yo tengo ahí en casa radiadores guardados. Solo para eso. Para hacer latón. Y quizá algún vehículo que me pidan. Que me pidan el radiador o lo que sea. Pero para eso están, ¿eh? Hostia, mira, mira lo que hay aquí. Una horda, chaval. Una puta horda ahí. Bueno, uy, casi le doy. Yo he venido a por... A por los neumáticos. No, por la horda. La horda que se quede ahí a gusto. Yo me acuerdo del warzak que de ponerme a pillar coches y aires acondicionados para... A lo loco. Sí, hostia. Pero es que el warzak... Necesitas las balas mucho más que en este, ¿eh? Pero con diferencia. Es muy loco lo del warzak. Luego tiene las balas especiales que ayudan un montón. Pero... En un principio estás vendidísimo, ¿eh? A tomar por culo. Te han quitado todas. Yo pensé que ibas a quedar una. No todas. A tomar. Que antes vos lo farmeabas con la llave que te daba un radiador como los de coches. Ahora la llave... Ahora la llave de mierda. ¿Cómo? Los coches se te dan radiadores, ¿eh? Nosotros hemos pillado a algunos de por ahí. No todos. Eso depende. Tienen un chance de poder salir y tal. Pero sí te dan, ¿eh? Aquí no hay ni una ruda, ¿eh? Pero ni una. ¡Ah, mierda, tío! Está en verde súper camuflao. Pensé que no había nada. Mira, aquí hay otra. Me voy a echar un ojo por aquí que pudiera haber. Los radiadores de las casas. Digo, los radiadores de las casas... ¡Ah, te dan la llave! ¿No te dan radiadores? ¿Seguro? ¿No te dan radiadores, entonces? O sea, yo he pillado radiadores de casa para nada. Bueno, no me he fijado lo que me daban. Yo asumí y no miré. Pues qué putada. Pues ya no los pillo, tío. Porque menuda ruina. Que además... Hombre, no se tarda nada. La verdad es que no se tarda nada. Pero... Hombre, lo suyo sería que te dieran un radiador. Es verdad que no de coche. Pero... Hombre, también un radiador en la vida real no tiene mucho latón. Eso es cierto. Pues un trozo de hierro ahí por donde pasa el agua. Ya está. Lo de las casas hay una forma mejor. Con la E los pillas y los scrapes. ¡Ah, hostia! ¡Eh, qué buena esa! Oye, tío. ¿Están en toda mi cara y no los veo? ¿O qué pasa? Yo he pasado por ahí y juraría no haber visto el neumático. Bueno, que no lo he visto porque lo hubiera cogido, ¿no? Mira, otros dos. Esto... A ver, voy a darle un golpecito a ver qué me da. Ah, papel. Y esta también me imagino que es papel, ¿no? Tiene en todo el sentido el mundo que es de papel. Sí. Melón come. Sí, es verdad que necesito comer, ¿eh? Gracias, tío. Me la va sudando, la verdad. Como no necesito la estamina, me va dando súper igual. ¿Cuánto has comido? ¿Has comido...? ¿Dónde lo pones? ¿60? Venga, yo creo que de momento está bien. Para empezar. Ah, no. Tú no eres un neumático. Hostia, ¿eh? Llega con fuerza cambiando la basura, ¿eh? Ha subido el asfalto por encima del contenedor. Está con fuerza, ¿eh? Mira, pegamento. Los pegamentos también me vienen muy bien. Me han tocado dos y feliz. Hola, perrita. ¿Qué susto, Diego? Se me ha quedado sin gasolina y había mirado antes de salir. Digo, no puede ser. Otra más. Hay poquitas, ¿eh? Hay poquitas. ¿Cuánto llevamos ya pillado? Eh, 197. Wow, ¿eh? Muy poco. Pese a que llevamos 200 y algo ya. Pues no. A ver, no está muy lejos de 200 y pico, pero... Claro. Ver un 1 y ver un 2 cambia a tope. A ver, por aquí sí podría haber alguna rueda más. Pero no es el caso. Vamos a ir por aquí por la carretera, que me imagino que habrá más. Me toca agua, que no veía. Mira. Era evidente que te iba a dar. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Se lo inventa el juego, que flipas. Hay que tener un cuidado. Además, yo creo que le he hecho bastante daño a la moto. O sea, le he pegado un tortón legendario. A ver si estuviera ya rota de llevarme a los zombies por delante. He dado bien fuerte. Mira esto, de puta madre. 115. ¿O cómo? A ver. 200 watts. Bueno. Pues se acabó pillar ruedas por ahí, ¿eh? Se acabó. Bueno, vamos a los pasangas y a pillar neumáticos gigantes. Que yo no me acordaba de que existían. Hostia, hay un camión militar. ¿Esto se puede reparar, el camión militar? A ver, no es el que más me gusta, evidentemente. Evidentemente, este no lo vamos a reparar. Ya lo digo, ¿eh? Este no es el que voy a reparar. Pero me lo voy a scrapear para llevarme... Para llevarme las cintas. Que creo que esta lona sí me puede dar cintillas. No voy a comer hackers para esto. No da cintas, ¿verdad? Tenía la lona que tenía el otro día. Nos ha dado el radiador, pero... Las lonas no van a caer. Engine track. A tope, ¿eh? Mira, y todo esto... También no lo llevamos. ¿Cómo voy de peso? 2-6-2, vale. Es que tengo... Nada, me queda muy poco ya de... De los esteroides y me la voy a liar con el peso, si no, ¿eh? Te dio 5. ¿Cómo que me dio 5? 5... 5... Sí, fibras... Muy poquitas. Que normalmente me dan 9 y tal, pero bueno. Y son 5, pues ya está. Pues 9 tengo. Me ha dado más de las que pensaba. Me ha dado 9 al final. Llévate los tronquines. ¿Este también sirve? No. No, que esto es gratis, ¿eh? Los troncos estos. Darme toda la miel que podáis. Qué buen sitio, ¿no? Para pillar miel, tío. La verdad. Un zombie. Bueno, ya evidentemente nos ha marcado que toca horda, pero bueno. No me da tiempo a hacer la horda, ya os lo digo, ¿eh? No me da tiempo a hacer la horda. Así que bueno, la dejamos para mañana. Si puedo escaparme por la mañana, pues le podemos dar cañita a la horda directamente. Y ahora vamos hacia el track, ¿no? Hacia el engine track. A ver si no lo podemos hacer. No lo sé, porque todavía nos van a faltar cositas. Pero bueno. Ay, las fichas. Quizá las fichas, ¿eh? Bueno, como eso ya va a ser para el próximo día, vamos a ir al hospital y vamos a echar un ojo a ver cómo está el hospital. Es lo que tiene la hiper siesta. Hostia, cómo necesitaba dormir hoy, chaval. Esto no va a estar abierto, ¿verdad? He venido por aquí con toda mi ilusión y no. Bueno, métale fuerte. Vale. ¿Cómo vamos? Bueno, no va mal, no va mal. No va mal, me gusta lo que veo. Quizá debería dejar de hacer el hierro. Y ponerlo a fabricar tres solo. Bueno, pues tres te haces de este y el otro hierro, ¿dónde está aquí? Ahí no hay otro. ¿Cómo? Ah, era a cero lo que se estaba haciendo, ¿no? Era a cero, vale, ok. Hostia, cuatrocientos y tal. Nos vamos a poner doscientos solamente de momento. Fabricar que era a cero, tú. No era hierro. Pero bueno, el hierro también que se haga. Y vamos sacando los lingotes para hacer las balas, tío. Porque si no va a ser imposible. Vamos a dejar aquí materiales a saco. Afuera. Afuera. Afuera, organiza un poquito que veamos. Track Engine. Ya tengo tres. Una locura de Track Engines. Track Build. Tengo dos. Y vamos a ver cómo va lo de la receta del Track Engine. A ver. Hostia, ¿esto qué es? Ah, el Oil Extractor. Curioso, ¿eh? En el Warbench Tier 2. Y el Oil Extractor. Esto es una mierda fuerte. Y Track con A. Muy bien. Claro, las fichas. Y luego nos faltaría también un poco de Nuts and Bolts. Nos faltarían unos setenta, más o menos. A ver si me puedo hacer unos Nuts and Bolts. Hazte... Hacer cinco, pues ponte treinta. Ahí está. Fabricar y así me sobraron unos pocos. Perfecto. Son dos minutillos. No es un super gasto ni nada de eso. Pero bueno, el gasto está ahí. Vamos a dejar aquí los metales. Vamos a hacer... Bueno, esto vamos a dejar también hacernos en las puntas de bala. Son quinientas sesenta puntas de bala. Son poquitas, pero bueno, ahí están. Ahí están. Vale. Cuéntame. Tenemos diez milímetros, bastante. Bastante, bastante. Tenemos poquito de cinco, cincuenta y seis, más lo que llevo en el inventario, que es poquito en general. Se estaría haciendo más aquí, supongo. Doscientas más de cinco, cincuenta y seis. Hostia, son bien pocas, ¿no? Son bien pocas. Tengo algo de la... De esta... De la metralleta que no debería estar aquí. De la munición de siete, seis, dos. Tengo bastante de la cuarenta y cuatro, que podríamos aprovecharla también bastante. No la utilizamos. Y algo de escopeta. Bueno, no está... No está mal. En cuanto a munición, no está mal. Si nos quedamos en un risco. Luego tenemos aquí... Bueno, entonces granada está muy bien. Más granadas por aquí y algún molotov. No está mal. Las armas bastante bien reparadas. Habría que repararla, quizá, para el día de mañana. Vale. Nos vamos a ir al hospital. A ver cómo está, simplemente no para nada más. Vamos a coger el pico, vamos a repararlo también. Nada, modificaciones así importantes no tenemos ninguna. Pues ya está, ¿no? Yo creo que está bien. De munición y tal, yo creo que está bastante bien. Tenemos bastante munición de esta que nos viene bien para el rifle grande. Y la escopetilla también tiene bastante munición. Bueno, aquí 200, 300 son muchísima munición. Vale, está muy bien. Esta es muy bien, la que nos vayamos haciendo y la que nos vamos a hacer con las balas que hayan salido. Sacate los nudes también. Vamos a dejarlo todo por aquí cerca y vamos a empezar a... A hacer las balas. Balas del 556 hemos dicho, 400, vale. Y ya nos quedaría el cartucho de bala por fabricar. Vamos abajo a ver qué les pasa a esta peñita. ¿Era la horda que había en el pueblo antes? No, no, pues son muy poquitos parece. ¿Ese? Ah, si solo eres uno. ¿Eh? ¿Qué te parece mi misma casita de hormigón? Es difícil, ¿eh? Entrar. Además me gusta porque ha ido justo por la escalera, ¿eh? No se ha quedado en una columna ni nada. Eso quiere decir que esto tiene el mismo daño que la columna y que él entiende que por aquí se llega antes. O sea, que está muy bien. Quizá incluso esto podríamos poner alguna ventanita en un futuro para machacarles desde dentro y no tener ni que salir. Pero bueno, teniendo como vienen, que vienen nada, de dos o tres como mucho, no es problema. Y van directos a la puerta. Eso que es genial. Bien. Vamos a llevarnos bloquecitos. Creo que había por aquí. De piedra. Tres. O sea, no me los llevo. Y pues nada. No, no, lo que hay es lo que hay. El hospital, bueno, es que el hospital está lejos. Fíjate, los bricks tampoco hay muchos, ¿eh? No, aquí. Hostia, bricks tampoco hay muchos, tío. Vale, cáncelate esto y eso también. Vamos a quitar el fuego. Vamos a hacer los bricks. ¿Lo ha cambiado? Sí, ¿no? Sí. Va a aplicar 69 bricks. Exactamente. Un minutillo. Yo metí el modo de 30 stack y los motores se han fusionado. ¡Ah, los motores se fusionan! Hostia, chaval. Es raro eso, ¿eh? Ahí está. ¿Cuánto le queda esto? 12 minutos. Bueno, no nos da ni de coña, pero bueno, ahí está. Vale, sácate la gasolina. Vamos a dejarla aquí también colocada para que sepamos bien lo que tenemos. Menos uno. Bueno, híralo bien. Vale, es que el hospital está muy lejos, ese es mi problema. Horda. Base Horda. Claro, 2, 3 kilómetros. Cuando tengamos los bricks nos vamos para allá. Nos vamos a ir directamente cuando ya tengamos todo para ir, básicamente. Nos vamos a preparar y nos vamos a ir a la base anti-hordas cuando sea la Horda, no ahora. Yo me quería ir solo para echar un vistazo, pero estando tan lejos, aunque sea en moto, vamos a perder muchísimo tiempo. No es lo ideal, desde luego. ¿Me hago unos cuantos? Esto se hace, me has dicho, en el backpack. Y me puedo hacer cuantos, 71. Nos vamos a hacer 15, por ejemplo. Se gasta aceite, pero bueno. Se ve que tenemos bastante aceite. Vamos a hacernos 15. Voy a mirar si puedo hacer aceite, que creo que sí. Sí. Y no es caro del todo, eh. Está bien. Porque esto... Con hierro normal. Oh, qué buena, se puede fabricar. Vale, qué puta madre. Se lo puedes sacar si quieres. Sí, sí, agregas el stack de los motores que es esta. Y no tienes que agarrar el stack e ir sacando de uno. Claro, exactamente. Pero bueno, no sé. Yo tampoco siento la necesidad más que si fuera por balas de tener unos stacks tan gigantescos. Los cofres son muy grandes, tío. Es verdad que, bueno, es mucha cantidad de cositas y estarían más reunidillas. Pero bueno, yo no lo veo mal de momento. Bueno, ya está, es terminado. Perfecto. Arcilla, arcilla. Por cierto, hablando de arcilla. Ay, me falta el motor, cierto. Me falta el motor que no tengo. Porque se hace en... En el workbench. Workbench es normal, parece ser. Sí, me sigue faltando el motor. Qué pena, ¿eh? No lo encontramos en esos dos sitios a los que fuimos que eran las obras y tal. Una penita. Podemos salir a mirar una vez más. Prontito todavía no estamos haciendo nada en concreto. Y la barrena nos va a venir bien. Va a echar un ojo... No sé dónde, realmente no tengo ni idea. Podría haber una obra y tal, pero no creo que la haya. Aquí ya pasíamos la minimoto, ¿no? Imagino, sí. Mira, ahí ha salido un radiador. Pero no es un radiador tampoco, es un aire acondicionado. Esto debería tener un motor. O sea, no en el juego, en la vida real, pero no te lo va a dar. Esto no, esto es hierro puro. Sí, exactamente. Si el problema es que molestan mucho. Sobre todo si te tocan todo el rato, claro. Pero además, como no son estaqueables, eso solo ocupa espacio. Vale. ¡Qué suerte! ¡Qué puta suerte! ¡Qué puta suerte, eh! Es que es increíble. Es que es puta increíble, tío. ¡Qué suerte, chaval! Bueno, vamos a hacernos la barrina, ¿no? Increíble. Increíble. Abre una caja de pelada y me... Voy a probar. Nada, esto no da nada. O sea, que con la mano y ya está. Vale, perfecto. Curioso, ¿no? Que los radiadores hayan quitado el radiador y los aire acondicionados tengan radiador. Es un poco curioso. Pero bueno, es lo que hay. Espera, esto es aquí y así echa un poquito para atrás. Nos hacemos la barrina a fabricar. ¡Zepachi! Vale. Los molotov también llévatelos. Un minutillo que va a tardar en hacerse una pedazo de barrina to' guapa. Dejamos esto aquí. Vamos a dejar también las comidas, etc. Hace así que tardamos menos en colocar a la rueda. Déjala aquí. De la bicicleta. ¿Cuál es yo? Aquí. Suelta. Suelta. Y vamos a scrapearnos el cacharrinés. Desguazar. Ahora vamos a saludar al zombie. No, joder. Aquí no es. Es aquí. A ver. Me puedo hacer... Bueno, empieza... Acávate esto ya. Vale. Pues acaso. Me ha asustado un poco. Es que he visto esta luz aquí y no sé si la veis, sí. Y pensé que era el zombie. No sé por qué. Me ha asustado a tope. Bueno, cocinamos esto. Que no es mucho, la verdad. Y esto también vamos a ir haciéndolo. Cocinar. Que ya son... Vale, un par de minutillos más. Ahí está. Vamos a ver al zombie. A ver qué quiere. Estoy pegándolo a la pared. A ver. ¿Qué te pasa? ¿Estás muy nervioso? Ahí está. No dura nada con el cuchillo este, eh. Se los lleva como mantequilla. Vale. Ya está, ¿no? Debería. ¡Oh, ole, ole! Aquí está la gente. Ya tenemos la barrenilla. De puta madre. Esto le vamos a meter gas. Bueno, realmente le he metido gas. Pero querría meter unas modificaciones primero. Que van a ser... Ah, no tengo la de la pala. Se la tendré puesta aquí a la pala. Bueno, esto va a desaparecer, evidentemente. Si me gustaría poner la de degradarse, ¿no? Que se degrade bastante menos. Modificar. Quitar. Esto. Modificar. Colocar. Solo cabe una de momento. Claro, evidentemente no está ni mejorada ni nada la pala. Me la llevo igual. Por si acaso. Que me conozco. Y a ver cuánto costaría mejorar una barrena. A ver. Gastamos bastante acero. Gastamos... Es que se puede. Se puede, ¿no? Ganado a penitis. ¿Por qué? Ah, porque tiene mods instalados. Es cierto. Vale, 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 vale. Cento per cento, certo. Vamos a subir la de nivel, ¿no? Digo yo. Uno. Y... Dos. Tres. Tres. Ahí está. Vale. Ahora ya le hemos subido el nivel bien. Modificar. Colocar. Ahora sí tenemos una buena barrena. No sé si te rinde mejorarla. No lo sé. Bueno, ya está hecho. La verdad es que la prefiero con buen nivel, tío. Sobre todo para ponerle modificaciones. Es para lo único que la quiero. Aunque es cierto que teniendo el 300 que tengo, no... Porque el daño del bloque se junta a lo... Ya, ya, no. Pero es por... Por tener, por ejemplo, más capacidad de combustible y movidas así. Pero bueno, sí da igual. Pues un coche que vamos a pillar. Mira, 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 mira. Mira qué gusto, eh. Mira qué gusto, eh. Cómo nos estamos llevando por aquí toda la clay. Pero lo bestia. Oye, ¿y qué tal la barrena para minar? Que no es el jackhammer. O sea, por ejemplo, metal y tal. ¿Cómo picaría esto el metal? Mucho más lento que el jack, supongo. Fíjate, llevo 300, eh. Una locura, tú. Dura más de mejor nivel, eso sí. Pues mira, ya está. Ya con eso ya me ha rentado. Pero son bastantes materiales. Repararlo, o sea, repararlo no, perdón. Mejorarlo, pero bueno. Yo creo que cositas buenas... Siempre mejor ganar. Claro, tenemos que hacer bricks, ¿sabes? Porque hay que hacer esos bloques para el hospital por si acaso. Y luego también para nuestra casa. Así que un montón de clics hay que tener que pillar. ¿Cuánto llevo ya? Tengo que llevar un stack de 1.000, ¿no? Solo 800. Arcilla, arena y nieve. Claro, con esto lo podemos pillar todo, chaval. Y nieve con esto va a ser muy loco, ¿eh? Vale, ya tengo el stack de 1.000. He oído un gordo. He oído un gordo, no sé dónde está. Mierda. Vamos a poner a hacer los bloques y luego también los bricks. Bueno, los bloques primero, para saber cuántos los puedo hacer. A ver, ahora. Brick, 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 brick. Fabricar, todos los que puedas. 22, fabricar. Vale. Vamos a poner aquí el molde de brick que ya está puesto. Un poquito de combustible. Ahí está. Y, bueno, ¿cuántos te puedes hacer? 500, fabricar. Y tardas 12 minutos. Ahí está. Se rompe bastante la barrena, ¿eh? Hostia, se rompe muchísimo. Ha bajado el nivel que he flipado. A ti no te he oído antes, ¿eh? Tú no eres. Cuidado, cuidado. Que se ha dado la vuelta ahí todo rápido. He oído a otra. ¿Dónde estás? Carlin, que te tropiezas. 15-44, ¿eh? Tenemos que ir pensando en... En que llega el momento, ¿eh? Llega el momento crítico de... De empezar a partir. Prepararse e irse. La pierde otro stack de 1000. Yo creo que con eso vamos a ir ya bastante bien. Yo creo que con eso vamos a ir ya bastante bien. Ya llevamos 500, ¿eh? Vamos bien. 6, realidad, realidad. Bienvenido, tío. Bienvenido. A ver. Vamos a llevarnos un montón de material. 700 ya. Muy bien, ¿eh? Estoy pillando super aleatoriamente. Yo que me suelo hacer piscinitas... Lo estoy pillando de pelado, de a lo que surja. 920, 930. Venga, y dame materiales a lo loco. Vale. Stack de 1000 y un pequeño... Una pequeña porción de arcilla. Vale. Vamos a dejarlo esto... Bueno, lo juntaré con los ladrillos y con esto sí que vamos a hacer los bloquecitos de ladrillo, ¿no? ¿Cuántos se habrá hecho ya? Poquitos, ¿no? Tardado 10 minutos. 101. Bueno, no está mal, ¿eh? Vamos a hacernos... Formas de... ¿Es hasta los boot frames? No es. Esto es prick. 22 solamente. No es mucho, ¿eh? No ha gastado nada, chaval. No ha gastado nada. Pero bueno, ya tengo 40 y con 40 tengo más que de sobra. O sea, que no es problema. Vamos a guardar la arcilla aquí. Los palos. Esto también fuera. Hostia, he pillado un montonaco de fibras vegetales ahora que lo veo. Pero un montón, ¿eh? Vale. El hierro este no va aquí, pero bueno. Tampoco importa demasiado, la verdad. Vale. Y voy a dejarlo todo preparado para el próximo día. Ya que no me puedo quedar a hacer la horda, por lo menos... Lo dejo preparado para solo tener que partir. Es pronto. Son las 4 y media y tal. Todavía es muy pronto. Pero bueno. Un último repaso no viene mal. Tenemos muchas ganadas que ya lo hemos visto. Tenemos bastantes balas que hay que juntar, por cierto. Las que hay aquí ya hechas. Para ver más o menos cuánto va. Yo creo que de balas tenemos bastante. Sí que habría que dejar haciéndose para después de la horda. Eso sí, ¿eh? La barrena del vanilla es el protagonista. Aquí es el primer personaje en morir. Sí, sí. Total, ¿eh? Cartuchos de bala, gente. Habrá que ir scrapeando un poquito esto de aquí. Al menos la mitad. Y puntas de bala me voy a hacer también otro millón de ellas. A ver, puntas de bala. Where are you? Where are you? Aquí. Fabricar. Todo. Sí. Esto se scrapea directamente. Se hace en algún sitio especial. Se mete en la fragua. ¿Qué hay que hacer con esto? A ver. Desguázate. 25 de latón. ¿Es mucho latón? ¿Mañana a la mañana o el viernes? No, muy probablemente mañana por la mañana, ¿eh? Eh, muy probablemente. Porque si acabo pronto es que tengo que entrenar, ¿sabes? Si es que entreno tres horas. Scrap directamente, ¿no? Ni mesa de trabajo ni hostias. Entonces yo creo que sí que mañana por la mañana me dará tiempo. Pero bueno, mañana por la mañana para ti. Y por la tarde para nosotros en España. Que será seguramente alrededor de la una. Que es cuando tengo más o menos libre. Es lo mismo, ¿no? Me da igual hacer lo que hay que hacerlo allí. Pues scrap. 275 de latón. Vamos a ir scrapeando más latón que me encuentre por aquí. Y esto lo voy a juntar. Vale. Vamos a hacer así. Esto lo vamos a poner aquí abajo para que se vaya juntando. Fuera y fuera. Eso es. No es mucho, pero bueno. Por lo menos lo va haciendo el Warbench en vez de tenerlo yo en la cola y ya está. ¿Y aquí qué tenemos? Esto es Copper. Que Copper y Zinc es latón, ¿no? Porque esto es Brasingoth. Bueno, Brasingoth quiere decir que yo me podría haber hecho los cartuchitos. Estos, ¿verdad? 16. Que son 160. Que quieras que no, ya son bala o bala. Sí, pero tú te levantas a las 6, loco. O sea que para ti es de buena mañana. Sí, sí. Es una gran diferencia. A ver. Anda, mira. Me puedo hacer el AK. Curioso. Y no necesito receta. Yo no recuerdo haberme leído la receta de esto. Interesante. Yo creo que no. Iba por ello directo, pero creo que no. Creo que me lo ahorro. Sí, sí. Yo no tengo drama. Matu no lo veo. No, Matu ni de coña, chaval. Y a mí tampoco me vería. Estoy tranquilo, ¿eh? Pero ni de coña. A ver, organiza. Vale. ¿Tienes una M60 para qué quieres el AK? No, no lo quiero para nada. Simplemente me da curiosidad el que tenga la receta de poder hacérmelo. Porque se supone que es un arma buena dentro del juego. Y no he tenido que aprenderme ninguna receta para poder fabricarla, ¿no? Y, hostia, no creo que sea un arma fácil de hacer. Estoy seguro, ¿eh? Mira, mira. Hostia, me he gastado un montón de ingredientes caros, ¿eh? Este. Sobre todo este. El adhesivo. Que se puede hacer, creo. Adhesivo. Sí. No es barato. Tampoco es muy caro. Pero no necesito muchos. Por eso no es muy caro. Bueno, no necesito muchos. Vale. Me pillo un montón de bricks. Bueno, a esta mesa vamos a hacer un poco más. Fabricar 32. Esto luego nos va a venir bien porque todo esto lo voy a aprovechar para mi casa también. O sea que hay que hacer bloques al máximo. ¿Y la leíste? ¿Sí la leí? Te ha pillado por luego decirlo, Lucas. A ver si lo tiene complicado. Literal, además. No recuerdo bien, la he leído. Vale. Vale, perfecto. Hostia, ¿esto qué es? ¿De moto, no? Sí, de motorcycle. Vale, vale, vale. Pensé que era de coche y digo, es que estoy echando un repaso de algunos cofres que normalmente no miro. Esto lo voy a quitar de aquí que no tiene nada. Ahí está, fuera. Vale. Bueno, pues yo estoy. Voy a reparar un poquito. Y yo estoy. Vale. Bien caro, ¿eh? Bien caro, ¿eh? Bueno, suena ya el... Hostia, 53 fibra militares, ¿eh? O sea, 53 fibra militares, ¿eh? No he visto tantas fibra militares en mi vida, chaval. Muy bien. Oye, eh... ¿Cuánto cuesta esto subirlo de nivel? Puebla a ser caro, ¿eh? O sea, no creo que rente. Porque esto es un loot muy probable. Entonces no creo que rente. Vamos a vestirnos. Vestir, vestir. Y yo creo que más o menos estaríamos preparados ya para el próximo día, ¿eh? Vamos a ir dejándolo por aquí. Esto quizá lo reparemos también. Reparad, por favor. Dos fibra militares. Me gusta. Te lo pones. Y esto lo vas a desguazar. Te da polímeros. Curioso, ¿no? Romperlo da papel y... Esto, no sé. Scrapearlo te da polímeros. Interesante. Ese Pablo Justín... Lazcano. Bienvenido, tío. Muy buenas. Soy nuevo. Pues bienvenido. No te renta. Te conviene subirlos de azul para arriba. Porque lo demás cae bastante. Exactamente. La hipotenusa. Bueno. 18, 44, 45. Gente, yo no me puedo quedar más. Vamos a pillar este. Voy a dejar aquí más bloques. Tabrizar. Perfecto. Yo no me puedo quedar más, así que... Stop right there.